Quiero que me digas, ¿con qué sabor se va a quedar el régimen después de ver este documental? ¿Y con qué sabor nos vamos a quedar nosotros los venezolanos después de ser testigos de él? Bueno, el sabor que le quedaría al gobierno para mí es que van a saber que hay periodistas dispuestos a darlo todo por la verdad y que entiendo que las tácticas de intimidación son su estrategia, pero el trabajo Armando Info y la investigación que han hecho y el seguimiento que les hemos hecho estos años realizando este documental demuestra que están dispuestos a seguir reportando así las circunstancias, sea el exilio o cualquier otra. Entonces, bueno, eso para mí es la respuesta. De hecho, ellos tuvieron que irse del país. Una vez que comenzaron a hacer estas investigaciones sobre las triquiñuelas y las transgresiones de Alex Saab, ellos estaban en Venezuela y tuvieron que irse todos, todos los periodistas de Armando Info al exilio y ahora también esto podría servir como para respaldar esos trabajos de investigación, la verdad, la carga de verdad que han tenido esos trabajos de investigación durante todos estos años y todo lo que se ha dicho sobre Alex Saab que además llevó en algún momento a que fuera extraditado y empezara un proceso para él aquí penal, que después termina en una negociación, pero gracias a esas revelaciones que ellos hicieron y que ahora con este documental se podrían comprobar la carga, como te digo, de veracidad que tienen, darían de alguna manera un respaldo a ese trabajo periodístico, a la seriedad de ese trabajo periodístico. Sí, total. Nosotros cuando yo empiezo a trabajar en este documental, inicialmente nuestra idea era hacer un documental donde bueno, por azares del destino o geopolítica, pareciera que íbamos a ver un caso donde iba a haber justicia en Venezuela con respecto a la corrupción y ese fue el documental que hicimos en un inicio. En el camino eso cambió, pero eso para mí al final lo que le da más peso al valor a la investigación de los periodistas que han trabajado el caso, porque al final eso es lo que queda, quizás no es justicia, pero está el relato periodístico que es un borrador de la historia. Y la relevancia que tiene que se transmite en televisión abierta aquí en los Estados Unidos, porque evidentemente la administración de turno en este país le devuelve a Alex al régimen de Maduro. ¿Qué impacto crees que va a tener, que se transmite aquí, que los americanos entiendan esta historia? Sí, es interesante porque cuando se da el canje en diciembre del año pasado, el foco de los medios era comprensiblemente que bueno, habían 10 americanos, algunos de ellos incriminados incorrectamente, en cárceles en Venezuela y estaban regresando a Venezuela. Eso es una noticia importante, relevante y que se pueden comprender, pero se minimizaba un poquito quién era el que estaba yendo de Estados Unidos a Venezuela. Entonces esto es como un zoom in al otro lado de esa historia. Ahora esto, yo te agradezco tanto que nos atiendas porque sé que estás como en los toques finales, me imagino que deben ser muy expresantes estas horas, pero lo que significa haber llegado a esta alianza con Frontline, que además es una plataforma tan galardonada y que hagan este reconocimiento a ti como director, pero también Armando Info. ¿Para ustedes qué implica esto? Estamos muy contentos porque nosotros tenemos tres años haciendo este documental de forma independiente y fue, bueno, prácticamente en enero de este año que Frontline se suma al proyecto y básicamente lo que nos pusieron turbo. Seguro. Los recursos, el apoyo y todo ese conocimiento editorial técnico como para llegar a buen término. El documental estaba casi listo de cierta manera, pero bueno, evidentemente una vez que entramos acá entramos como en una academia militar espectacular de periodismo, de investigación, que estamos muy contentos.